Estos dos pollitos acaban de nacer anoche Aqui les vamos a enseñar si quieres saber Cuando uno de los pollitos sale creston o cresta chica No esta muy duro para saber Aqui mas le mojas aqui arriba Cada uno Un pollito que es creston Si se fija bien aqui no se si sale Aqui se mira Se le mira de volada la cresta Ahi esta Esta larga se le mira Y lo de la cresta chica No tiene No tiene nada Esta Vamos Y asi ves No tiene Y tiene aqui Si es Ya Te le pido No tiene nada